Domingo undécimo del tiempo ordinario, Jesús dice el reino de los cielos se parece al hombre que echa una semilla en tierra, ella va creciendo, va germinando mientras el hombre duerme y él no sabe cómo es este proceso, pero la semilla después va produciendo árboles y va produciendo frutos. El reino de los cielos también se parece a ese grano de mostaza que es pequeño, porque también se siembra, germina, va creciendo y va dando un árbol suficiente para albergar los pájaros del cielo y que anidan en ellos. Pues bien, la lógica de Jesús es muy diferente a nuestra lógica. Nosotros estamos preocupados, ansiosos por trabajar, por producir, por ser eficientes. La lógica de Jesús es diferente. Es la lógica de la gratuidad. Es acoger la vida como un don gratuito de Dios, acogerla, disfrutarla, agradecerla. Sin saber cómo, Dios va haciendo su obra en nosotros. Dios va llevando la historia donde él la quiere llevar, en un trabajo sencillo, austero, silencioso. Nosotros no hemos de vivir solamente de una actitud productiva, eficiente. También hemos de vivir una actitud contemplativa, para ser agradecidos con todo aquello que Dios va obrando constantemente en nuestras vidas. Pues bien, también nosotros hemos de volver a esa lógica de lo pequeño. El reino de Dios se origina en lo humilde, en lo modesto, en lo silencioso. Pero estamos acostumbrados a ver una iglesia católica llena de instituciones poderosas, de muchos adeptos, de muchos bautizados. Ya el Papa Benedicto XVI había dicho que la iglesia en el futuro será un pequeño resto, una pequeña comunidad, pero tan convencida de su fe, tan comprometida en dar testimonio de la fe, que este pequeño grupo será suficiente para fermentar toda la masa. Tendrá esa energía vital que desde dentro va transformando la sociedad. Estamos pasando de una sociedad de las creencias a una sociedad de las opiniones. Antes era una sociedad en la cual tenía una fe, una creencia, que le proporcionaba el sentido, el criterio y las normas para la vida. En estos días he leído un artículo en el tiempo donde tres ateos actuales hablan de la fe y uno de ellos, Richard Dawkins, dice que él no es creyente, pero culturalmente él es judeo cristiano, porque ve en la religión judeo cristiano una ética, una moral decente, que nos da unos valores, que inspira unas normas. Porque estábamos cayendo en las normas, porque estamos cayendo en un relativismo ético, una crisis de moral, una crisis de valores. Y dice Richard Dawkins que realmente él admira en esta ética judeo cristiana esos valores fundamentales que necesita toda sociedad. Pues bien, que también nosotros pues volvamos a lo esencial del evangelio y nos acostumbremos a ser más contemplativos que productivos. Gracias. 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 Gracias.